hola amigos de youtube yo soy Qureshan y bueno estoy haciendo este vídeo más bien estoy haciendo este vídeo porque en esta ocasión les quiero recomendar el canal de una chica que hace vídeos de Mighty Bonnie y eso y bueno ella es Princess Ramón y bueno como se pronuncia Ramón y cristal disculpen que no puedo pronunciar su nombre de como que me como que me cueste que miren esto pero bueno volviendo al tema ella tiene muy buenos vídeos vean tiene estos vídeos en MLP como ven tiene estos vídeos miren disculpen que no encuentro bueno por acá ella tiene ella tiene una serie llamada los sueños de Ashley de Ashley o de Ashley como se diga bueno es muy buena yo ya me la he visto y eso y bueno para los fans de la pareja de Pinkie Pie por bueno ustedes saben la versión en vez de Dream of Dash bueno en la serie está esa pareja y bueno vean y bueno eso ha sido todo si gustó el vídeo no se olviden de darle like, suscribirse y comentar bye bye